Hola amigos, el día de hoy vamos a probar lo que es el Free Fire en la nueva actualización Esta actualización salió hace poco, no sé si sea la Evolution o algo así O 3 Evolution, que se supone que es después de los 3 años Vamos a probarlo en este Sony, es un Sony M2 Un Sony que ya tiene rato que salió, un Sony que ya es bastante viejo Y como les quería mencionar que en el canal me estuvieron pidiendo Sony, pero no pude conseguir Piden Sony Z3, Z1, un Sony M4 Aqua, el que se muere solo Y bueno, vamos a hacer las pruebas a este Sony a ver que tal corre Lo que es el juego y que gráficos abre Antes que nada vamos a ir a la aplicación esta, que es la de AIDA64 Vamos a ver lo que es el modelo, aquí está, es un Sony M2 Tiene 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento Vamos a irnos a CPU Tiene un Qualcomm Snapdragon Y aquí está lo que es el procesador También vamos a irnos a lo que es el Android Android 5.1.1 Y lo que es la batería Generalmente esto es lo que me piden siempre de los teléfonos Que muestren lo que es la batería, lo que es el CPU, lo que es el Android y lo que es el modelo También lo que es la RAM, muchas personas me preguntan que cuál es la RAM de los teléfonos Ahí está, aquí aparece, este es 1 GB y 8 GB de almacenamiento Aquí no los muestra pero son 8 GB Bueno, vamos ahora sí a lo que es el juego Vamos a ver qué tal lo corre y hasta dónde soporta No olviden suscribirse amigos Dejar su like y su comentario para seguir haciendo este tipo de contenido También les quería decir que este teléfono tiene la bocina muy muy bajita No tiene mucha fuerza la bocina No sé por qué causa pero bueno Vamos a esperar a que cargue Ahora sí amigos, ahí nos está cargando lo que es el juego La nueva actualización como les comentaba Y como ven tiene todo el volumen activado Ahora sí amigos, ya nos cargó lo que es el juego Como les comentaba, este teléfono se oye muy despacio Tiene muy débil la bocina Ya que en este modelo la bocina no es muy buena Pero bueno, vamos a ir haciendo las pruebas Vamos a esperar a que nos cargue Este es un Sony que ya tiene rato que salió De hecho son de los que tienen mucho borde No sé si se alcanza a ver en el video Tienen mucho borde Pero igualmente Si lo corren Ya haciendo eso vamos a hacer las pruebas Vamos a escribir un nombre Así no vamos a pasar Vamos a darle en confirmar A ver si me deja confirmarlo Porque muchas veces Batallo en este punto Vamos a esperar un poco Está así me dejó Ahora vamos a cerrar todo esto Vamos a irnos a los ajustes Y vamos a irnos a lo que Sonido Lo voy a subir aquí No es mucho lo que se escucha Pero bueno También le quiero dejar en claro Que aquí están los gráficos A ver si me llega a enfocar Enfoque Ahí está Soporta estándar Ultra En lo que es el alta resolución También la soporta amigos En la alta resolución También la soporta Lo que es el Ultra Bueno Vamos a hacer una partida Y vamos a ver que tal lo corre Recuerden Estamos con todo desactivado Estamos en modo suave Vamos a ver que tal lo corre Después vamos a ir probando Con todo activado Bueno amigos Ahora sí Estamos en modo escuadra Vamos a ver que tal lo corre Como les comentaba Este teléfono No se oye muy recio Ahí sí no se oye Lo que es el juego Por el teléfono Y ahora sí Vamos a ver que pasa Vamos a irnos a ajustes A general Y vamos a subirle 100% Vamos a irnos acá Es un teléfono Ya tiene el reto que salió Amigo Y es un teléfono Bastante viejo Pero me lo estuvieron pidiendo Así que aquí se los traigo Aquí se los traigo Vamos a tratar Tratar desde acá No, no puedo Así sí pude A ver, a ver Inga Tú si me quitas Si me quitas la mitad La sangre Pese a que no me voy a quitar Voy a tratar de Agarrar una arma Pues la verdad La verdad amigos Si lo corre bastante bien El teléfono A pesar del Android que tiene A pesar de que es viejo Me atrevería a decir Que lo corre mejor Que el Samsung J4 La verdad Ya que este teléfono Tiene muchos problemas Vamos a ver Dónde está el equipo El equipo En vivo Ahora sí amigos Al parecer ya encontré uno Aquí está Como les comentaba Sí se puede jugar bien En este teléfono Estamos en gráficos suaves Y hasta el momento No me ha dado problemas Vamos a tratar De llegar Con los compañeros Ya que estoy En la parte Muy lejos Y difícilmente Aquí voy a encontrar Alguien Vamos 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 Como les comentaba Amigos Este teléfono No sé Si soporta El Omega Legends Es el único juego Que puede soportar ¿Dónde están? Aquí andan Ok Aquí andan dos Aquí andan dos Aquí andan dos Vámonos Cerca por uno Cerca por uno Vamos perro Se le está rifando este Sony La verdad Es mejor que el Samsung J4 Como les comenté amigos Se le traba Nos queda normal la verdad Pero no le podemos exigir mucho a este telefonito Ya que tiene el reto que salió Pero como les comenté también Es mejor que varios teléfonos que yo conozco Que habrá por acá Que habrá por acá Ah ya se murió No sé por qué pero estoy batiendo un poco Para encontrar los jugadores Vamos a seguirlo Como les comenté también Esto lo estoy haciendo Porque me lo estuvieron pidiendo Me estuvieron pidiendo un Sony Como les comentaba No pude conseguir el Sony que me dijeron Era un Sony Z3 No me acuerdo cuál era Ya tiene rato que me lo pidieron Pero bueno Se supone que el Z3 es mejor que este Así que Si este lo corre bien Este lo tiene que correr mejor Ahora sí Ya se juntaron Toda la bola Porque no me acerque mucho Porque si me acerco Si me queda un poco retirado Y son muchos Lo único más Los teléfonos que no se oyen Muy recién la bocina Pero con unos audífonos Listo 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 Se está cerrando la zona A ver por acá, a ver si los encuentro A ver si los encuentro Estuvo buena, estuvo buena la Rafaela ¿Dónde está mi cuipo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se están perdiendo Gracias amigos, hasta aquí vamos a dejar el video Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar, dejar su like Y como les comentaba en el principio, ya les enseñé lo gráfico que soporta En otro video lo vamos a estar probando Hasta la próxima